Todos los jubilados tenemos el deseo de que nos suban la jubilación. Estamos muy atrasados en la discusión. Hay más personas cada vez por sobre los 80 años. Los desafíos que enfrenta el sistema de pensiones, si no se hace una reforma, solo van a seguir agravándose. Las constituciones tienen el derecho a la seguridad social y definen la existencia de este derecho. Si está vigente el texto de 1980, los cambios se pueden hacer de igual manera. El sistema de pensiones está compuesto por 11,3 millones de afiliados. De ellos, solo un poco más de la mitad son cotizantes y 1,3 millones están jubilados. Mi nombre es María Magdalena Correa Jara. Yo tengo 78 años y toda mi vida he trabajado. Quería comprar pepino, pero no me alcanzó la plata. Hace más de 60 años que trabaja. Su primer sueldo fue de 4 pesos en la región de Los Lagos. Después llegaron los empleos textiles y en casa particular. El resultado es una pensión de 257 mil pesos. No, 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 está difícil. ¿Cómo va a vivir en eso con uno? Yo no malgasto ningún peso. El monto promedio de las pensiones autofinanciadas para nuevos jubilados fue de 6,44 UF, es decir, 218 mil pesos. ¿Pero qué pasa si miramos esa cifra por género? El promedio en el caso de los hombres fue de 301 mil pesos, pero en el de las mujeres cae 132 mil pesos. La equidad de género es uno de los grandes retos que tiene nuestro sistema de pensiones. Las brechas de género que nosotros tenemos son de las más altas de los países de la OCDE, de verdad. Y en el caso de las mujeres es muy dramático, porque como se retiran a los 60 años y su expectativa de vida en ese momento son 90 años, hay que financiar 30 años de pensiones. Por lo tanto, no hay sistema que se pueda sostener si es que no hay elementos de mayor solidaridad o que el Estado coloque más recursos. Quedé con 600, 750 pesos. Nada más. Para complementar la jubilación, María tiene un pequeño negocio en casa. Hoy día no vendí nada, nada. Ayer vendí 10.100 pesos. Está malo, porque uno ya era que uno descansara. A esta edad ya no trabajara, pero hay que trabajar más. Desde 2008, que no se realiza una reforma integral al sistema, el gobierno intentará concretarla, pero como conversa con el resultado del plebiscito. Que una reforma tan importante que va a regir la vida de las personas mayores de nuestro país por varias generaciones más, no puede estar acoplada a un ciclo electoral como es que estamos viviendo. Tras rechazarse la propuesta de nueva constitución, la gran pregunta es si esto podría modificar el contenido de la reforma. El camino ya era complejo, considerando que en todos estos años no se han logrado los acuerdos necesarios en esta materia. No es una traba para una reforma, dado el texto constitucional vigente, salvo que se llamara una nueva convención constitucional que redactara un texto que no fuera consistente con la apertura necesaria. Esta situación como de mayor estatismo, que estaba muy presente en el proyecto constituyente, no es valorada por la población. Necesitamos una reforma de pensiones, necesitamos ahorrar más, necesitamos contribuir más, pero en un esquema que no es tan distinto al que tenemos actualmente. El aumento de la cotización será un aspecto clave a través del 6% adicional con cargo al empleador. El Ejecutivo tiene claro que quiere mejorar la solidaridad del sistema, traspasando la totalidad de esos recursos a un fondo colectivo. Con cuentas individuales, pero también con un esquema de ahorro colectivo solidario, porque esto permite diversificar las fuentes con las que se financian las pensiones, por decirlo en términos sencillos, poner los huevos en diferentes canastas. Eso hace posible mejorar las pensiones de hoy día, pero también las de mañana. Si todo va a solidaridad, básicamente el grueso de personas no van a ver muy ampliamente reflejado en el futuro mejores pagos de pensiones. El programa presidencial señala que se transitará un nuevo sistema con un órgano público y autónomo y con la posibilidad de que el ahorro voluntario sea administrado por instituciones privadas. La elección estará en manos de las personas, los afiliados pueden traspasarse o no al modelo creado. La participación de los privados no solo debería existir, sino que es deseable que exista, porque aquí necesariamente hay alguien que tiene que gestionar e invertir ahorros de los trabajadores con incentivos correctos. No hay que descartar nunca de entrada la participación de privados en áreas que estén bien controladas por el Estado y en que ellos tienen competencia. Bajo el alero de la actual Constitución, el gobierno deberá concretar la reforma previsional. Un desafío urgente y contra el reloj, porque ellas y ellos pueden esperar más.